Sé que la academia chandulla y no se planta Corre como River y el ciclón Vos sos la droga que me llena el corazón Es muy diferente esta pasión Llegó, esta banda loca te vino a alentar Mete fiesta siempre en cualquier lugar Porque estamos enfermos de la cabeza Oh, vamos rey de copas, vamos a ganar Esta banda loca quiere festejar Que los diablos rojos quieren dar la vuelta Y lo que siento es inexplicable, no van a entenderme Si el rojo me falta, juro que me muero Porque independiente es lo que más quiero Y yo les cuento, para que lo sepan soy el más tupero Ninguna mentira como los boteros Siete libertadores se ganan con... A ver con gente, somos el orgullo nacional Ahora que estamos en la mara Nunca te vamos a abandonar Con el rojo de pasión, tú vive con el Señor A quererte la cura que me llena el corazón A quererte la cura que me llena el corazón A quererte la cura que me llena el corazón Que me llena el corazón A quererte la cura que me llena el corazón A ver con gente, somos el otro A quererte la cura que me llena el corazón A quererte la cura que me llena el corazón A la risa con el alma, que te quiero libertar, si te haces lo que te haces, ya te voy a dejar. Yo soy un niño que me sigo, yo soy un niño que me sigo, yo soy un niño que me sigo, para los niños que me sigo, no te voy a dejar, no te voy a dejar. A la risa con el alma, que te quiero libertar, si te haces lo que te haces, ya te voy a dejar. Yo soy un niño que me sigo, yo soy un niño que me sigo, yo soy un niño que me sigo,